¡Ay, Michael Jarson! ¡Qué grande eres! A mí me gusta que baile Mariana Mariana No me hagas esto porque ya me voy Mira, para el combo y para el combo No, eso no es al final, eso al final Hace una Pero tú, tú arranca Arranco yo Y después tú metes tú eso Después que yo acabe para poder terminar Si no, no hay quien aguanta eso Dale, vamos a empezar Yo primero les voy a indicar que no pueden cambiar los tonos ¡Ay, ay, ay! A mí me gusta que baile Mariana A mí me gusta que baile Mariana Marieta por un trabajo ¡Ay, Dios! Me cobra tres, cuatro reales ¡Ay, Dios! Marieta por un trabajo ¡Ay, Dios! Me cobra tres, cuatro reales ¡Ay, Dios! Mi vida eres muy carera ¡Ay, Dios! Yo puse lo más ¡Ay, Dios! Me gusta que baile Marieta Suéltate, José Col A mí me gusta que baile Marieta Marieta a mí me pidió ¡Ay, Dios! Tres pesos con disimulo ¡Ay, Dios! Marieta a mí me pidió ¡Ay, Dios! Tres pesos con disimulo ¡Ay, Dios! Me dijo que me pagaba ¡Ay, Dios! Con el tiempo y sin apuros ¡Me gusta que baile Marieta! ¡Ay! A mí me gusta que baile Marieta Para el día en que me muera ¡Ay, Dios! Mandé a hacer dos panteones ¡Ay, Dios! Para el día en que me muera ¡Ay, Dios! Mandé a hacer dos panteones ¡Ay, Dios! Uno pa' que eche en mi cuerpo ¡Ay, Dios! Y en el otro los millones ¡Ay, Dios! Me gusta que baile Marieta Suéltate, Lírico, Lírico, Lírico Me gusta que baile Marieta ¡Marieta, Marieta, 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 Marieta ¡Ay, Dios! ¡Gracias, maestro! ¡Ay! Yo lo voy a decir suéltate, Lírico No, eso sí No, eso es, sí Eso es, sí ¡Ay, ay, ay! Toma, Marieta ¡Ah! Toma, Marieta Toma, Marieta, estamos aquí Toma, Marieta Toma, Marieta Toma, Marieta Toma, Marieta Toma, Marieta Toma, Marieta, 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 Marieta ¡Ah! 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 Habla Matador Habla Matador Bonito, apuesto